Muy buenas artistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un dibujo de un perro realista y ya veréis que es muy fácil. Así que, ¡empecemos! Vamos a comenzar haciendo un boceto de la forma general del perro. Empezaremos dibujando la cabeza, que será un poquito aplanada por la parte de arriba. Seguiremos con la parte de la boca, que tendrá una forma de V. Por aquí vendrán las orejas. Y ahora, desde la punta de las orejas, vamos a ir bajando para darle forma al resto del cuerpo. En esta ocasión, el perro estará tumbado. Le dibujaremos una pata por aquí. Y otra pata por aquí. Como dije antes, es un boceto básico, así que no entraremos en mucho detalle. Terminaremos dibujando la pata trasera justo aquí. Y justo al lado estará la cola. Ahora nos acercamos a la cabeza y aproximadamente a mitad de altura vamos a dibujar el hocico. Este tendrá una forma circular y con una ligera punta en la parte de abajo. Procuraremos que nos quede aproximadamente en el centro de la cabeza. Ahora sacaremos unas pequeñas líneas verticales desde los extremos del hocico. Y será en ese punto desde donde colocaremos los ojos. Los ojos también serán redondos. Y tenemos que procurar que nos queden a la misma altura para que el dibujo resulte más simétrico y proporcionado. Ahora vamos a dibujar la boca justo debajo del hocico. Para la parte de arriba de la boca le daremos una forma como si fuera una W. Desde estos dos puntos inferiores de la W sacaremos la lengua hacia abajo. Y por último dibujamos el contorno del labio inferior. Una vez nos hemos asegurado que tanto los ojos como el hocico como la boca están en su posición correcta y bien proporcionados en cuanto a tamaño, podemos empezar a detallar. Voy a empezar con los ojos, oscureciendo su contorno. Y ahora en el interior le añadiré un pequeño circulito que será un brillo de luz. Y le damos forma a la pupila, oscureciendo más alrededor de este brillo de luz. Y dejando una zona un poquito menos sombreada abajo y al lado derecho. Ahora le añadiremos una pequeña línea encima del ojo para darle un poquito de forma al párpado. Y también le damos un poquito de sombra aquí a la lagrimilla que se le suele quedar a los perros. Para las zonas más oscuras podéis utilizar un lápiz 4B u 8B. Y si no tenéis pues simplemente con un lápiz 2B que es el que yo estoy utilizando para la gran parte del dibujo. Y en las zonas donde queráis resaltar más las sombras pues apretáis un poquito más. Y bueno como veis para este otro ojo estamos siguiendo un proceso muy parecido. En esta ocasión le voy a añadir dos pequeños brillos de luz. Y el resto se hará de una forma muy similar a la del otro ojo. Y el resto se hará de una forma muy similar a la del otro ojo. Ahora vamos a pasar a detallar el hocico. El cual es muy sencillo. Le damos forma a los agujeros que quedarán justo a media altura. Una pequeña línea justo aquí en la mitad. Y hacemos el otro agujero. Ahora simplemente tendremos que sombrear. La parte superior será un poquito más clara. Los agujeros, el interior, serán más oscuros. Y el resto de la nariz también será oscura pero no tanto. Ahora vamos a borrar estas líneas que hicimos antes. Y pasaremos a detallar la boca. Vamos a hacer alrededor del contorno de la parte de arriba, es decir, de esta especie de W que os dije antes, un montón de líneas muy cortas y todas seguidas para darle esa textura de pelo. La parte de abajo, la de los labios, la sombrearemos oscura. Haremos lo mismo en este otro lado y voy a dejar un pequeño espacio en blanco que será un brillo provocado por la saliva. Ahora dejamos bien definido el contorno de la lengua. Y vamos a ajustar la parte de la mandíbula que me había quedado demasiado baja. La tenemos que hacer un poquito más arriba. De modo que la punta de la lengua sobresalga un poco por la barbilla. Ahora haremos los detalles del interior de la lengua. Haremos una línea justo en el medio. Apretamos un poquito para que quede bien oscura. Y por la parte de arriba vamos a añadir una sombra con forma triangular. La oscurecemos más por arriba y conforme vamos bajando a lo largo de la lengua, vamos soltando un poquito la presión para hacer la sombra cada vez más suave. Por último, casi acariciando el papel con nuestro lápiz, daremos un sombreado muy leve al resto de la lengua. Podemos hacer como algunas pequeñas manchitas más oscuras para darle algo más de realismo. Fijaos que con solo haber detallado los ojos, el hocico y la boca, esto ya empieza a tener buena pinta. Y es que esto es lo bonito de dibujar, ver como poco a poco tus obras van cobrando vida. Bueno, pues ahora empieza una tarea muy pesada, porque aunque realmente es fácil, necesitamos mucha paciencia. Esta tarea es dibujar el pelo. Como muchos ya sabréis por mis anteriores vídeos como el del lobo o el del gato, esta tarea requiere mucho tiempo y paciencia por nuestra parte. Tendremos que ir dibujando uno a uno todos los pelos hasta terminar el dibujo. Para dibujar los pelos os recomiendo que empecéis desde dentro hacia afuera, porque por lo general el trazo cuando termina se hace más fino y conseguimos un mejor efecto del pelo. Aquí podéis ver en este pequeño trozo de oreja que estoy haciendo a velocidad normal, como voy dibujando todos los pelos. El proceso siempre es el mismo, solo que habrá que dibujar pelo más largo o más corto dependiendo la zona que sea. Por ejemplo, en el cuerpo, pues el pelo obviamente será mucho más largo que aquí en la cara y en las orejas. Otro aspecto a tener en cuenta es si queremos darle más profundidad o más oscuridad al cabello, pues apretar un poquito más el lápiz o añadir en vez de una sola capa, pues dos o tres capas de pelo. De este modo, oscureceremos más esa zona. Otra cosa muy importante a la que le tenemos que prestar atención es que tenemos que ir, por así decirlo, como peinando el cabello. Por ejemplo, aquí en la zona alrededor de los ojos, o en el hocico y en la frente, veis que el pelo va en esa misma dirección. Si nos fijamos alrededor de los ojos, vemos que el pelo va como siguiendo su contorno. Al igual que, por ejemplo, en las orejas, el pelo lo dibujamos en la misma dirección. Y bueno, esto ya lo pongo a cámara rápida porque realmente no tiene ningún misterio. Y si lo pusiera a velocidad normal, pues el vídeo podría durar fácilmente dos horas. De todos modos, si tenéis algún problema o queréis ver algún trozo más despacio, ya sabéis que YouTube os da la opción en el propio reproductor de poder bajar la velocidad. Ahora vamos pintando la parte de arriba de la cabeza y vemos lo que os comentaba antes. Encima de los ojos voy dibujando el pelo como hacia los lados. Y ya en la parte de arriba del todo de la cabeza sí que el pelo va pues hacia arriba. Es decir, que tenemos que ir, como os dije antes, peinando el cabello. Y poco a poco, pues cada vez nuestro dibujo va tomando más y más forma y cada vez va quedando mejor. Justo debajo del hocico, entre el hocico y la boca, le vamos a hacer como una especie de manchado en el pelaje, ya que los perros suelen tener esa zona entre la boca y el hocico como un poco más oscura. Ahora vamos a añadirle, apretando un poquito más para que se noten más oscuros, 4 o 5 pelos a cada lado de la boca. Una vez terminamos con la cabeza, pasamos al cuerpo. Y lo primero que vamos a hacer es como una especie de anillo de pelo alrededor del cuello. Vamos dándole forma al contorno de esta capa alrededor de la cabeza. El proceso para dibujar estos pelos es el mismo. Pero ahora, como estamos en el cuerpo, los pelos tendrán que ser más largos. Así que, de este modo, vamos rellenando toda esta primera capa de pelo que hemos dibujado alrededor del cuello. Una vez hemos terminado, vamos a dibujar otra capa o anillo de pelo, de forma similar, justo debajo. Y de igual modo, la vamos rellenando poco a poco con más pelos. Como digo, hay que tener mucha paciencia hasta terminar nuestro dibujo, por lo que os recomiendo que no os desesperéis. Y si os cansáis de dibujar pelo, pues paráis y cuando tengáis ganas de dibujar otra vez, continuéis con el dibujo. Lo importante es no tener prisa y con cuanta más calma nos tomemos el dibujo, mejor nos va a quedar. Eso os lo garantizo. Ahora, poco a poco, voy borrando las líneas del boceto inicial y las vuelvo a dibujar. Pero, en esta ocasión, ya lo que hago es dibujar el contorno de las líneas con pelos. Ahora os amplío un poco más la imagen para que veáis cómo vamos a darle forma a la pata. Le dibujamos unos flecos o unos picos de pelo. Y ahora le damos forma un poquito a las uñas del perro. Y también a las almohadillas. Y ahora le damos forma un poquito a las uñas del perro. Una vez lo tengamos, seguimos añadiendo más pelo por toda la pata. Vamos a terminar teniendo pesadillas con tanto pelo. Vamos a sacar en el lado derecho de la pata unos pelos hacia ese mismo lado. Estos pelos son como si estuvieran apoyados en el suelo. ¡Gracias! 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 Llegamos a la otra pata y de nuevo os amplío la imagen para que veáis mejor cómo dibujar los detalles. Y ahora a seguir añadiendo. Vamos añadiendo más pelo por toda la pata. Vamos añadiendo por supuesto zonas con un poquito más de pelo y más oscuras. Ahora nos acercamos a la zona de la pata trasera. Y justo aquí en la punta de la pata vamos a dibujar un par de almohadillas con forma redonda. La sombrearemos un poquito. Y le añadimos un poquito más de detalle por aquí. Y ahora a seguir rellenando toda la pata trasera con más pelo. Primero lo hacemos con el contorno para que este no sea una simple línea recta, sino que quede pues con pelo saliendo hacia afuera y que le dan mucho más realismo. Y luego seguimos añadiendo más pelo en el interior siguiendo la forma de la pata. Por último dibujamos unos cuantos pelos más para darle forma a la cola. Esto ya casi está. Si tenemos un lápiz de difumino podemos darle opcionalmente una ligera capa por las zonas más sombreadas para conseguir un sombreado más uniforme. En mi caso lo he aplicado por las zonas más oscuras principalmente, como son el hocico, los ojos y un poquito por los labios. También por la zona sombreada de la lengua y por algunas sombras del cuerpo como estáis viendo ahora mismo. Por último podemos darle por la lengua unos cuantos toques con el borrador de modo que lo dejemos blanco y parezcan brillos de la saliva. Y tras esto, por fin, nuestro dibujo quedaría listo. Espero que el resultado os guste y que os animéis a hacerlo. Como os digo, es más fácil de lo que puede parecer. Simplemente necesitamos mucha paciencia sobre todo para hacer el pelo. Si os ha gustado, dejadme un pulgar arriba y podéis suscribiros al canal si no lo estáis y os gustan este tipo de vídeos. Por hoy esto es todo y nos veremos en el siguiente dibujo. ¡Un saludo!